Hola, mi nombre es Estefany Teixeira. El día de hoy les vengo a enseñar cómo crear su plantilla del LRP a través de su cuenta personal de doTERRA. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver dónde colocar sus datos y así poder ingresar por primera vez a su usuario luego de haber hecho su inscripción. Como están viendo después de entrar en www.tokterra.com se van a dirigir a el icono que sale un muñequito del lado derecho y ahí ustedes le van a dar iniciar sesión. Una vez le dan iniciar sesión les va a aparecer esta pantalla y luego van a colocar acá lo que sería su correo electrónico o su ID. En este caso usamos el ID, lo tenemos registrado, cargamos y vamos a ver cómo luce nuestra oficina virtual la primera vez que nosotros ingresamos una vez hicimos nuestra inscripción. Es importante recordarles que el beneficio del programa de recompensa por lealtad o LRP que nos da doTERRA es un beneficio completamente gratuito. No hay que pagar absolutamente nada por hacer la afiliación. Realmente es crear nuestra plantilla que es lo que vamos a ver el día de hoy y aprovechar de los beneficios y descuentos extras que nos puede regalar doTERRA cuando compramos a través de esta plantilla. También es importante que sepan que esta plantilla queda guardada. Lo que compré este mes, si yo no lo cambio al mes siguiente y llega la fecha de facturación, me va a volver a facturar lo mismo. Entonces siempre les recuerdo o les aconsejo poner una alarma para que cambien su plantilla antes de que suceda lo de la facturación y así evitan pasar un mal rato. Es importante realmente que tengan eso en cuenta, ¿no? Esa plantilla va a quedar ahí ya lista de manera que si ustedes no la modifican todos los meses se va a facturar lo mismo y obviamente por eso no lo queremos. Ya está entrando. Se pija en el link, dice pues mi oficina virtual. Es sumamente fácil. Esto aplica para los mercados de acceso global, ¿ok? Ustedes prácticamente lo que tienen que hacer es una vez ingresen, saber pues también qué es lo que quieren pedir para el siguiente mes. Y otro punto importante es que hay productos que no equivalen lo mismo en dólares a puntos. Entonces, tienen que estar igualmente antes de eso, que puede que su compra sea de 180 dólares, pero en puntos son 130 puntos. Porque hay ciertos productos que ya Uterra de por si no nos está dejando un buen precio, entonces no le colocan pues el mismo putaje. Pero bueno, son algunos. Por lo general todos los aceites esenciales, a excepción de dos o tres, lo que cuesta en dólares es lo mismo que cuesta en puntos. Entonces, una vez ingresamos a nuestra página, se está cargando, demora un poquito, van a encontrar a mano derecha la información acerca de qué consiste el programa de recompensa por lealtad. Les aconsejo no solo quedarse con lo que les estoy diciendo, sino que también lean esto antes de que ustedes creen su plantilla. Una vez lean y todo quede claro, de no quedar claro, pues comuníquense con la persona que les envió este video para que les pueda ayudar y les pueda asesorar de la mejor manera. Pero por lo general es un momento sencillo de entender y creamos nuestra plantilla, que es el botoncito que está acá. Ingresamos al botoncito y les va a aparecer unas fechas. Estas fechas son las que ustedes van a colocar para que su facturación mensual se haga de manera automática. Es un requisito pues indispensable para poder crear la plantilla y es importante que sepan de ello. Si están viendo estos circulitos con la fecha, son los días que ustedes pueden seleccionar para que se haga su facturación mensual. Sin embargo, si ustedes hacen su compra antes del 15, máximo el día 13, por eso nos encierra hasta el día 13, Ustedes tendrán la oportunidad de llevarse un producto gratis que nos da de oterra todos los meses, siempre que la compra sea superior a 125 puntos. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, ya vamos a ver. Pero es importante que cuando las fechas están en color morado, sepan que es porque ustedes califican para llevarse el premio si hacen una compra de 125. ¿Qué pasa si hacen la compra de 100 puntos pero el 13? Está bien, no pasa nada, no se llevan el regalo del mes. Si la hacen de 125 al mismo 13, pues ustedes se llevan el regalo del mes. Si hacen 125 pero el 20 o el 23 del mes, ustedes ya no califican para llevarse el premio del mes. Entonces eso es lo que hay que estar pendiente de la fecha que ustedes colocan, preferiblemente háganlo antes del 15 y de esa manera podrán gozar de uno de los beneficios del programa y es que doterra nos regala un producto. Entonces aquí ya está, dice, ahora estamos creando nuestra plantilla. Aquí tenemos pues para procesarla hoy, si ustedes gustan porque bueno, tienen la fecha del 3 pero ya yo tengo todo listo, no puedo esperar más o me sale una urgencia. Ustedes lo pueden procesar hoy mismo, ¿ok? Entonces le dan acá en enviar ahora. Vamos a seleccionar el combo del Serenity, ¿ok? Que es lo que necesito. Yo la verdad aconsejo siempre procesar el ERP los primeros 5 días del mes. No el día 1, no lo tengo para el día 1, día 2 o 3, porque doterra siempre está sacando promociones interesantes todos los meses. Entonces en función de esas promociones yo también hago ciertos arreglos en mi plantilla para aprovechar otros descuentos y otras promociones. De manera que es un consejito para que después no digan, ay, me perdí, quería esto, pero quería lo otro, me faltaba nada más 5 puntos para ganármelo. Entonces para evitar eso, háganlo a partir del 5, del 5 al 15. Ustedes hagan su plantilla y de esta manera pues usan de todos los beneficios que nos tienen dado. Ya agregamos el Serenity, ahora vamos a agregar acá en tienda, ustedes también pueden buscar lo que ustedes necesiten, por lo menos yo voy a agregar los suplementos, ok, de la Invitality Pack. Y aquí hay algo súper interesante, no sé si se han dado cuenta, o bueno, probablemente no lo sepan. Pero cuando compramos nuestro suplemento por medio de la plantilla de recompensa por lealtad, doTERRA nos da la opción de crear un kit a unos precios realmente súper, súper bajos. Las invito a comprar los precios normales, ya con el descuento de 25 que tenemos, versus los precios de estos kits que podemos armar. Por ejemplo, el Omega, si queremos comprar un Omega extra, nos cuesta en 20 dólares. Sin embargo, por esta promoción y este súper descuento que nos da doTERRA en puntos, equivale solo a 10 puntos, pero igual está súper bien. Entonces, yo voy a agregar aquí el Método Max, voy a agregar las enzimas digestivas y los probióticos, ok. Y fíjense que todos quedan en 20 dólares, equivalen a 10 puntos y armo mi kit. Entonces, no solo voy a recibir mi kit de Lifelong Vitality Pack, sino que también voy a recibir 3 productos extra a un precio sumamente económico con más del 25% de descuento que ya de por sí tengo por ser miembro de doTERRA. Agregamos esto. Y vamos a revisar nuestro carrito. Recuerden también que cuando compramos con el programa de recompensa por lealtad, lo que nosotros pagamos en envío, doTERRA nos lo regresa en puntos, ok. Entonces, vamos a ver acá. Ya seleccionamos el Serenity, sale en 40 puntos, el precio son 45 dólares. El Vitality Pack que lo editamos y agregamos 3 productos adicionales, este es su precio, 79,50 pero en puntos equivale a 60. Ahora bien, agregamos productos del costo de 20 dólares, pero en puntos por la promoción nos vienen quedando en 10. Esto suma en puntos 130 puntos, pero en dólares 184,50. Más impuestos, más envíos. Hay que tomar eso en punto. Ya como son 130, pues ustedes califican, ya yo acá me estoy mandando mi aceite del mes porque ya pasó los 125 puntos y la voy a procesar antes del 15 de este mes. Entonces califico para esto. Hay promociones, como por ejemplo este mes, que con hacer una compra de 100 puntos, ya entonces recibimos un producto adicional. Entonces, aquí también nosotros calificaríamos para llevarnos ese otro producto de regalo adicional, de manera que está genial. Vamos a ver los totales. Aquí les cambiamos las opciones del envío. Puede ser económico, estándar, lo que ustedes... Recuerden que lo que ustedes pagan a cada envío, doterra se los va a regresar a ustedes en puntos. Así que cualquiera de las opciones que ustedes mejor quieran o mejor se ajuste a ustedes, van a recibir el punto. Lo que ustedes gastan en dólares es el equivalente en puntos para luego cambiar por productos gratis en doterra. Veamos los totales. Al ver los totales, ya tenemos acá que vamos a pagar 7 dólares en envío. 6,99. Vamos a recibir aproximadamente 7 puntos de retorno, aparte de los puntos de los 120 BBs que estamos consumiendo. Y en total, pues la cuenta sale en 198,99. ¿Qué le damos ahora? Ahora podemos guardarlo para que entonces se procese el día que le colocamos. Le colocamos para procesar el día 3 de junio. Entonces vamos a guardar nuestros cambios y dejamos que se facture solo esa fecha. Si necesitamos los productos ya, hoy es 2, no podemos esperar la mañana. Ustedes lo único que van es a procesarla de una vez. ¿Cómo le damos a procesar de una vez? Ya una vez guardados los cambios, fíjense que acá me sale el producto del mes y me sale el producto a que califico por la promoción que tiene doTERRA este mes, que por 100 puntos te regalan el BigTouch. Entonces aprovechamos esto y le damos guardar cambio. Ya una vez... Ok, hay que editar la forma de pago. Bueno, ahorita no la puedo editar, pero ustedes le dan editar en la parte de acá arriba. Ustedes editan y se aseguran de que en la dirección de envío sea la correcta. Probablemente si fue la misma que colocaron para que recibieran su producto del mes, su producto de inscripción, con el que se inscribieron, pues echen la misma dirección. Nada más tienen que modificar la forma de pago. ¿Ok? Si van a usar otra tarjeta de crédito o lo que ustedes necesiten. Ya una vez hacemos esto, le vamos a dar entonces guardar cambios nuevamente. Y van a ver cómo queda su plantilla automáticamente creada. Una vez... Ustedes saben que su plantilla quedó creada porque las va a mandar de nuevo a la página principal y al lado derecho les va a salir órdenes de autoenvío del LRP y la fecha que está programada, el total en puntos, el total en dólares con los que ustedes van a cancelar. Y aquí en editar pedidos, si les faltó algo y todavía están a tiempo de pedirlo, ustedes pueden hacer... pueden editar su plantilla. Si necesitan pues que la orden se procese de una vez y ya ustedes saben que es lo que van a pedir, y lo tienen guardado en su carrito, únicamente le dan a procesar. Siempre que vayan a hacer compras, por favor, eviten el pedido, o sea, eviten esta plantilla para que aprovechen los beneficios de acumular puntos, los beneficios de que el envío se los retornen a ustedes, lo que ustedes gasten en envío se los retornen en puntos a su cuenta y la verdad es que van a recibir muchos más beneficios a diferencia de si hacen una orden retirada. Entonces recuerden siempre, ya una vez esté creada su orden de autor envío, únicamente van a dar editar el pedido y listo. ¿Cómo se ve cuando editamos pedido? Muy sencillo. Ustedes ponen al lado de cada ítem, les va a salir una X si ustedes quieren sacar eso y agregar otra cosa. Entonces, acá por ejemplo, bueno, yo no quiero llevarme en la Serenity, me quiero llevar únicamente esto. Le doy a la X y ya me va a quedar únicamente las vitaminas y el kit. Es importante que sepan que la plantilla no se puede quedar con, o sea, no pueden dejar la plantilla vacía. Entonces, si tienen un producto y van a agregar otro, agreguen primero el otro, por lo menos en este caso, agreguen el otro y luego eliminan este ítem. Al eliminar este, todos estos se les van a guardar, porque obviamente fue un kit que ustedes armaron de acuerdo a su necesidad. Otra cosa importante de saber en esto es que cada vez que ustedes hagan una modificación deben darle a guardar cambios. Si no, no se va a guardar la plantilla, ¿ok? Eso también es sumamente importante que lo sepan. Bueno, creo que en líneas generales está súper claro, ¿ok? Si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, por favor no ocurren en contactar a la persona que las invitó. Y para mí, pues como siempre, ha sido un placer enseñarles el día de hoy cómo usar de la manera correcta su oficina virtual. Les aconsejo que la aprovechen al máximo. La verdad es súper fácil de entender. Las invito a revisar cada uno de los productos. Ahí tienen una información muy breve y detalle muy breve de lo que es cada producto. Si ustedes quieren indagar más, pues pueden irse a la página de doTERRA para que lean un poquito más sobre el producto. De resto, creo que eso era lo que necesitábamos aprender el día de hoy a crear su plantilla del LRP. Importante que si hay algún producto que no aparezca en su página, ustedes pueden llamar al customer service y preguntar si lo pueden agregar a su plantilla. Muchas veces sucede que no aparecen en la página, pero llamando al customer service de su localidad, de su país, ustedes pudieran agregar ese producto y que se facturen la fecha que tienen pautada la facturación. ¿Ok? Hay productos promocionales que sí van a tener que pagar en el momento, pero va a ser dependiendo de las circunstancias. Por lo general, el customer service nos ayuda muchísimo a agregar productos que luego aparecen en la pantalla. Para mí, nuevamente, un placer ayudarles. Espero que este video sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y bienvenidas a los de hoy.